100 Palabras, Tuxtla Gutiérrez López Obrador. Es una desproporción acusarla de traición a la patria, como profieren Ciro Sález Ruiz y Omar Molina Centeno, ex dirigente estatal y consejero nacional de ese partido. Juárez Ramos hizo uso de sus derechos constitucionales y de la representación que ostenta y el llevarla al patíbulo de los acusados están reviviendo las prácticas impositivas del pasado y eso es grave para el verdadero desarrollo democrático del país. Ahora resulta que disentir y actuar libremente es un pecado político y eso enciende los focos rojos de que México está en riesgo de transitar hacia estadios de autoritarismo, lo cual debe ser preocupante para los mexicanos. Y yo me quedo con esta frase que he sembrado en mi libertad de expresión, intentar uniformar los pensamientos es lo más degradante para el raciocinio humano.